Buenas, ripusameros y ripusameras. Como siempre os traigo videojuegos y demás, pues he pensado, ¡75 vídeos! Voy a traeros algo nuevo. Voy a hablaros un poco de mí, para variar. Y voy a hablaros de mí en el aspecto de cine. Bueno, más bien películas. Dentro de la categoría cine, subcategoría películas. Películas que tengo y que me gustan mucho, muchísimo, que puedo ver muchas veces y no me canso, ¿vale? Empezamos, como siempre, por Blade Runner. Blade Runner es peliculón, os lo he dicho muchas veces. No me canso de verla, me encanta. Tiene una historia fantástica sobre los replicantes, que son cyborgs, ¿no? Que, pues llega un momento en el que toman conciencia de sí mismos y quieren buscar respuestas a esa gran pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es nuestra finalidad? Increíble. Pues sí, Blade Runner, peliculón. No he querido poneros otra vez el tochaco ese que tengo, metálico, de Ridley Scott. Os he traído la versión finita esta que tengo también por ahí perdida. Pues por no hacer el gancho y por no... Pues eso. Siguiente. Batman. La primera de Batman. Y está un poco polvoriente. Hecha por Tim Burton. Con Jack Nicholson, Michael Keaton y Kim Baxinger. Como veis, en edición metálica. Está muy bien. Esta es otra de las grandes. Nadie puede olvidarse de esta película. Fue el nacimiento de Joker. Vamos, para mí lo fue. Joker surgió de esta película. Yo no me había leído ningún cómic ni nada y de aquí nació Joker para mí también. Batman. Porque Michael Keaton siempre será Batman. Lo siento por... Por el de la serie vieja. Ay, ahora se me ha olvidado. ¿Cómo se llamaba? Y mirad que me lo sabía. Nada. Lástima. Nada. ¿Qué se me ha pasado? Bueno, pues lo siento por él, pero... Para mí siempre será Michael Keaton Batman y Jack Nicholson el Joker. Gran película. No hay que dejarla pasar. ¿Eh? Edición dos discos. Está... Creo que ya lo había enseñado. Y si no os lo había enseñado... Pues... Gustoso os lo enseña. Batman. Siguiente. Os comenté las películas de Rocky. Pues tengo el DVD de la primera película de Rocky. Las películas de Rocky molan un huevo. El afán de superación de Rocky. Todo lo demás. El cómo quiere mantener bien a su familia. Y todo. Vamos, que es siempre ponerse a prueba. Y... Más, 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 más y más. Hasta reventar. Lo que se dice el de mostrar que es un hombre hecho y derecho. ¿Sabes? Aunque hay veces que ya el tío revienta y no puede más. Y aún así tiene que sacar fuerzas de donde no las hay. Peliculón. Peliculón. Las siguientes. Son. Tortugas Ninja. Tortugas Ninja 2. Los mocos verdes. ¿Ven? Y... La 3 no la tengo en DVD. La tengo en VHS. Así que saltamos directamente a la nueva generación. Tortugas Ninja Jóvenes Mutantes. ¿Ven? La primera es un clásico. Pero vamos, elemental. Por lo menos en mi opinión. La segunda también. La tercera falla un poco. Por lo menos en mi opinión. ¿No? Yo la tengo en VHS. Para mí falla un poco. Porque la dinámica de las tortugas se pierde un poquito. Ya se nota más que son marionetas al hablar. ¿No? Mastican mucho. No se nota como que hablen. Como en la primera. En la segunda también falla un poco el sistema de hablar. ¿No? Porque parece que mastiquen. Pero se disimula algo. Pero en la tercera es que... Pero en la tercera es que... Y esta pues... No sé. Salió de repente de la nada y... Ordenador. Vale la pelea de Rafael contra Leonardo. O Leonardo contra Rafael. Vale millones. Cuando Rafael parte con sus aís las katanas de Leonardo. Es un momentazo épico. La rabia de Rafael puede contra todo. Está clarísimo. Pero también lo puede a él. Está demostrado. Pero es eso que... No sé. Y ya no se ha vuelto a saber más de ello. No salgaron en continuación ni nada. Pues no sé. Tortugas ninja. ¿Eh? Películas para todas las familias. La 1, la 2. Y la rara esa que salgaron después. La 3 en cinta de vídeo. ¿Eh? Para más yo lo gozo y disfrute. Esta es en UMD. Heavy Metal. ¿Eh? Esto es un peliculón. Ay, ay, que mal la he hecho. Que patrucho estoy. Voy a morir. Heavy Metal. Peliculón. ¿Eh? Las... Las diferentes historias. Que se cuentan en esta película. Molan un huevo. Y todo para llegar al final a... A la historia de la chica. Y quedarte flipado. A mí me encanta la historia del empollón. Me encanta. Lo siento mucho. La historia del empollón. Que el Loch Nahr. Que es una pelota verde. Que se encuentra. Bueno, que aparece en todas las historias. ¿Qué cojones? Pues este se la encuentra. Y la estudia. ¿No? Científicamente. Eh... Pues el Loch Nahr lo envía. A otro mundo. A otra dimensión. Con una especie de añadido. Le cambia totalmente el cuerpo. ¿No? En vez de ser el típico empollón tirillas. Pues lo convierte en una especie de bárbaro. De... De Conan. Musculoso. Súper fuerte. Súper habilidoso. ¿No? Y el tío aparece ahí. Medio desmuntero. Se pone un taparrabos. Y lo primero que hace es salvar a una chica. Nada más que la salva. Troco tro. El primero. En la tierra. No se comía un roscopos. Nada más llegar allí. Nada más. Na na na. Pla. Eh. Pasan más de la historia. Tal. Pa. Tal. Pum. Se encuentra con una emperatriz de no sé qué hostias. Eh. La emperatriz. Que en vez de matarlo. Eh. Que no tenemos otros planes para él. Ya. Ya empiezan los secuaces. La na na na. La na na. La na na. El segundo. Eh. Vamos. Que un descojono de historia. Y el tío se le ocurra mogollón. Porque encima. Como tiene cabeza. Tiene sesera. Pasas cosas. Está en su salsa. Como quien dice. Y luego claro. Tiene la oportunidad al final de quedarse en Lognar. Y reinar sobre todo. Y coge el tío. ¿Qué hace? Pilla el cetro. Donde está el Lognar. Y lo rompe contra el suelo. Y dice. Yo no quiero el poder. Yo quiero ser libre. Y quiero vivir en este mundo contigo. Y se queda con la chica. Estaban volando en un pájaro. Ahí. Y todo guapo. Y dices. Y dices. Hostia. Como peta. Puta historia. Tío. Mola un huevo. Eh. Peliculón. Peliculón. Son varias historietas. Pero que molan un puto huevo. La primera del taxista en Nueva York. También mola un puto huevo. Tío. Os animo a verla. Pero vamos. Cien por cien. Está guapísima. El estilo de dibujo está genial. Porque en cada historieta. Tiene su propio estilo de dibujo. Está muy guapo. Al principio engaña a mogollón. Porque hay partes que son stock motion de imagen real. Y otras que son dibujo. Y te engaña a mogollón. Porque te puedes pensar que es dibujo. Y estás viendo a una persona real. Es increíble. Bueno. Esta hace poco que conseguí la cinta de la primera parte. Pero como estoy enseñando DVDs y VMDs. Pues tengo la segunda parte. En DVD. La familia Adams Balus. Pues sí. La familia Adams. Me encantan. Las dos primeras. Las dos primeras con Raúl Julia. Y Christopher Joy. ¿Eh? Y la mujer que no se llamará. Angelica Houston. No me lo esperaba que fuera Angelica Houston. La morticia. Mira que bien. Bueno. Raúl Julia es Gómez. Christopher Joy es Fetido. Pues me encanta la primera película. Es un puto clásico. De humor. Me encanta. Porque es sátiro. A más no poder. Y la segunda. También. Está guapísima. Va un poco más allá. Pero no consigue la esencia de la primera. Para mí. Para mi gusto. No consigue la esencia de la primera. Pero es también para tenerla en cuenta. Esto fue un regalo. Ahora que estamos aquí otra vez. En familia. Sección regalos. Esto fue un regalo de mi mujer. Que un día estaba navegando en internet. Y le dio por meterse en Ebay. ¿Eh? Ya conocéis todos Ebay. Ebay vosotros. Vosotros Ebay. Ya que nos conocemos todos. Ya podemos jugar a las cuatro sillas. Pues se metió en Ebay. Y vio esta peliculilla. En inglés. Eso sí. ¿Eh? Por. No creo que eran. Dos euros. O tres. O algo así. Y le dice a su madre. Madre. ¿Y si le compro la película a mi marido? Y le dijo a madre. Pues. Tú sabrás. Que vale barata. Y a él le gustan los Adams. Le harás feliz. Y a mí no me dijo nada. Y la compró. Y me dio la sorpresa. Me dio el galico. ¿Eh? Estas son las cosas que gustan. Pues a mí me gustan los videojuegos. Pero si de repente me regalas una película a las familias. Pues tío. Me hacen feliz. Coño. ¿Qué cojones? Y si es un videojuego a las familias. Pues también me hacen feliz. ¿Eh? Eso está crudísimo. Bueno. Pasando a la siguiente. Viernes 13. Me encantan todas las aguas. Todas las aguas. Ah. Sí. Claro. Es agua. Me encanta toda la saga antigua. Esta es la nueva. La. Proedición. Esa. Que sacaron. Rara. Hace. Hace poco. O no hace poco. Yo qué sé. Esa que era una especie de mezcla entre la primera y la segunda. Como un reboot. No sé. Está bien. Está chula. ¿No? Es del 2004. No. No es del 2004. Tenían que poner las letras en rojo. 2009. De 2009. ¿Eh? Bien. Pero que no. Que las que molan son las viejas. Las. Nueve son. Sí. No. Diez. Hasta Jason X. Desde Viernes 13 hasta Jason X. Todas esas molan. Molan un pudo huevo. Me encanta la saga de Viernes 13. Me encanta Jason. Jason por encima de todo. ¿Eh? Me encanta. Es que el tío es más bruto que un araba pedales. El tío. Es pillar y es más. Ah. A lo bestia. Te engancha el pezón. Ah. A tomar por culo. Ah. Hombre. Ya está. Ah. A lo bestia. ¿Eh? Y ya está. Si no acordados de la muerte de Kevin Bacon en la primera película. Y eso que era la madre. No era Jason. Era la madre. Con lo del arpón. Ahí atravesándole por debajo de la cama. Todo el cuello. Blah. Y tomar por culo. Y ahí las palmes. Coño. ¿Eh? Y si no en una de las más avanzadas. Creo que era en la sexta. O así. Que sale una rockera. Rockerosa. Con su guitarra eléctrica. Y pide Jason la guitarra eléctrica. Y se la parte en la cabeza. Y... Tomar por culo. Y la revienta a la cabeza con la guitarra eléctrica. Y digo. ¡Va a venir a esta hora con la música! Coño. Que quiero dormir. Tomar por culo. Coño. ¿Eh? Que no es 13. Está de puta madre. Me encanta. Bueno. Aquí tenemos una cosa que me encanta muchísimo. Que me fascina. Los Sai Trickies. Los Sai Trickies. Que son los de Star Wars. Por si no sabíais. Que el término friki. Se hizo y se popularizó. Para denominar a los que. Estaban a favor de la saga de Star Wars. Pero bueno. Luego pasó a usarse para otras cosas. Pero bueno. Los Sai Trickies y los Sai Freakies. Pues. Yo salí. De Dune. Que se le gane. A mi me encanta Dune. Este espacio. Hay. Conflicto. Entre varias casas. Entre la casa Harkonnen. Y entre las otras dos casas. Yo de la que más me acuerdo. De la Harkonnen. Entre Arthreides. Y la otra. Que no me acuerdo. Y esto. Que se pelean por conseguir. La especie del planeta Dune. Que en realidad el planeta se llama Rakis. Pero bueno. Está de puta madre la película. Es un film de David Lynch. Y así como personaje. El personaje. Pues salen. Kyle MacLachlan. Sting. O sea Sting el cantante. Que más queréis. José Ferrer. Un español. Y Max von Sydow. Y con la colaboración. De Ron Miller. No sé. Ah si sale. Como personaje. Como uno de los personajes. Es. Xavier. En los X-Men. El que hace de Xavier. Es el que hace de consejero. O de instructor. Del príncipe. Del que luego va al planeta Rakis. Al planeta de la especie. A Dune. A ser el elegido. Está de puta madre. Dura 131 minutos. Pero tú cuando la ves. Parece que dure 4 o 5 horas. De lo lenta que es la hija puta de la película. Sí. Así lo digo. Con todas las palabras. Es lentísima. Pero me encanta. Es lo que hay. A mí me entretiene. Pero es lenta. Bueno. Pasando a otra. Eduardo Manostígeras. Me gusta desde pequeñito. ¿Por qué? Porque me siento identificado con él. Yo siempre he sido el más alto de clase. Siempre he sido el más gordito de clase. Siempre he sido el más belludo de clase. Siempre he sido el que ha destacado de clase. Por tener más cuerpo. Entonces ¿qué pasa? Yo era el raro. Yo era el que había que temer. Y se me quedan conmigo. Entonces pues. Una película con la que me siento identificado. Y me encanta. ¿Me encanta? ¿Qué más queréis querrías? Encima es un clásico. Un clásico de Tim Burton. ¿Eh? Aparte de que. Es el. El Johnny Profundo. Pues hace una actuación estelar. Me encanta como actúa en esta película. Johnny Deep. Por si no habéis pillado lo de Profundo. ¿Eh? Y está muy bien. Me gusta muchísimo. Os recomiendo que la volváis a ver. Los que no la hayáis visto. Venla. Y ved. El sufrimiento del pobre Eduardo Banos Tiveros. Ante la incomprensión. ¿Eh? A ver si llegáis a entenderla. Bueno. Y aquí una de humor. El alucinante viaje de Billy Ted. Sí. Y de esto había una serie de dibujos animados. Que la gente no recuerda. Porque yo le digo a la peña. Oye. ¿Tú te acuerdas de dos jóvenes. Que iban en una máquina del tiempo. Que era. Una cabina telefónica. Y me dicen. Doctor Who. ¿Qué cojones de Doctor Who? Billy Ted. Tío. Billy Ted. ¿Eh? Con Keanu Reeves. Que ahora está. Que está guapísima. Esta es la segunda. La primera la tengo en VHS. Está guapísima también. Que cojones. Pero. Este es el único caso. O uno de los únicos casos. En el que la segunda película supera a la primera. Porque en esta te partes. ¡Pelo jae! ¡Toma! Cuando vencen a la muerte. En los juegos de tableros. Es que con eso me descojono. No manches. Cuando la muerte empieza ahí a intentar montar el robot con ellos. Y no tiene ni puta idea de hacer algo con un canuto. Es que eso es para partirse. Tío. Y luego le ves tocar el bajo. A la muerte. Y ahí te quedas. What the fuck? Eh. Eh Dios. Madre mía. Billy Ted. Guapísima película. Está bien. Clasicazo. Del humor. ¿Eh? Para que tengáis en cuenta. Esto es lo que presta. Y la serie de dibujos animados molaban aún más. Porque les enseñaba historia. Se iban por ahí. Por los viajes del mundo. A las grandes eras. A conocer gente de aquellas épocas. Y más o menos te explicaban cosas que pasaron y demás. Te quedabas con la copla y aprendías. Bueno y aquí uno triple. Cristal oscuro. Dentro del laberinto y el quinto elemento. De aquí pues me quedo con cristal oscuro y dentro del laberinto. ¿Eh? Porque son dos grandes películas. Y sobre todo dentro del laberinto. Dentro del laberinto es una película que yo recuerdo haber visto con tres años. Y es una película que vi con tres años y fue una de las primeras pesadillas que tuve. Con uno de los muñecos que sale en la película. Que son los que se arrancan las cabezas y las extremidades. Pues tuve una pesadilla con ellos. A los tres años. Eh. Tío. Para no querer esa película. Es que. Con tres añicos y todavía recuerdo haberla visto. Y la he visto un montón de veces después. Y en cuanto vi la oportunidad de tenerla. Tíranme de cabeza. Y luego hacer el subnormal como lo dices. Créedme. Porque yo tengo esta edición, sí. Pero antes de esta edición. Tuve una edición coleccionista. Con una caja así de tocha. Que venían dos o tres discos. Un mogulón de cartas coleccionables. Un libro con el guión. Un mogulón de tonterías de dentro del laberinto. Sabéis que hice, ¿no? Eh. Llevo el cumpleaños de la hermana de mi primera ex. Y cogí todo un gilipolle. Así como no se me ocurría que regalarle. Pues le regalé eso. A cortarme la cabeza por cuatro lados discos. Es que es para matarme, macho. Es para matarme. Yo, mi puta manía de regalar lo primero que pillo. Es que... Menos mal que ya no lo hago. Y luego vi esto. Y en cuanto lo vi, pues vi dentro del laberinto. Y cristal oscuro al mismo tiempo. El quinto elemento ya. Pues porque sale Bruce Willis y tal. Y la película está medio que... Y ya está. Pues eso. Cristal oscuro y dentro del laberinto. Dos películas, ¿eh? Pasando al tragos. Que si no se lo habrá ni idea. Trilogía de Indiana Jones. No me quiero discriminar en la cuarta, pero... No, me la he querido otra vez. La trilogía. Genial. Las tengo en VHS también, ¿eh? A tener en cuenta. Pero la que más, la del Templo Maldito. Templo Maldito. Es que el Templo Maldito... Es un peliculón. No me lo podéis negar. El Templo Maldito mola un huevo. Con las vagonetas y las hostias. Y toda la acción y todo. Está guapísima. ¿Eh? Y eso. Uno de los mejores papeles de Harrison Ford. Sin lo que vale a dudas. ¿Eh? Pasando a otra. Aquí tenemos dos. ¿Eh? Los Tereñecos. Me han gustado desde pequeñito también. Los Tereñecos en el fácil. Y los Tereñecos en Májalo. O conquistan Májalo. No os voy a hacer la reviva de las películas. Porque se me ha olvidado. La de los Tereñecos en el cuento de Navidad. Que también la tengo. En DVD. Pero no la he encontrado. Pues que os voy a decir de los Tereñecos. Que no sepa yo. El Don Gustavo. Posi el Oso. Gonzo. Toda esta gente. Peggy. La Cerna. Pues... Que yo siempre he tenido el... La tontería esa. De que me gustan. De que me hacen gracia. De que yo de pequeño me creía que eran reales. Hasta que he descubrido de la mano por culo. ¿Qué queréis que os diga? ¿Eh? Y aún así luego me siguieron haciendo galaxia. No sé. Es que es entretenido. Las marionetas. Me entretienen. Está bien. Está chulo. ¿Eh? Y por último. Y no menos importante. Una grandiosa. Grandiosísima. Pon yo en la cantidad. Esta primera vez que había ahí. Ya me enamoró. El estudio Ghibli. O Ghibli. Que ha hecho superproducciones. Como por ejemplo. Ahora no me acuerdo de ninguna. Pero me da igual. ¿Eh? Esta misma. Pon yo. Que es como dice. En la historia de la sirenita. Pero versión japonesa. Ya. Ahí tienes. Pero la versión original. De la sirenita. No Disney. Ni polla. Ni hostia. No. La versión original de la sirenita. Eso sí. Le cambian el final. No muere. Al final. Así de mía. No se convierte en espuma. Además. Como en el libro original. No. En esta. Le cambian el final. Y ya está. Eso es todo. Me encanta también. Un gran peliculón. Con poño y sotsuke. Pues no se. Espero que os haya. Parecido bien este vídeo. Este especial 75. Vídeos ya. En el canal. ¿Eh? Y que os haya gustado. Conocer un poquito más. A través de esta. Filmagoteca rara. De DVDs. Hay muchísimos más. ¿Eh? Uff. Pero. Es que si no el vídeo. Se haría ya. Y me parece que ya. Es demasiado largo. O sea que. Con eso. Y un bizcocho. Ya sabéis. Y con eso. Y paciencia. Así que chachis. Espero volver a veros. En el próximo vídeo. Aunque yo no os vea. Es lo que tiene. Es lo que hay. ¿Eh? Vosotros misiles. Me veis. Está claro. Y. Adiós. Gracias.